La dimensión oscura Una cámara de vigilancia grabó el extraño momento en que una sombra pasa sobre un estacionamiento La sombra de color oscuro parece caminar sobre una banqueta Para después perderse del enfoque de la cámara Mira las imágenes y dime qué opinas Mira las imágenes y dime qué opinas Mira las imágenes y dime qué opinas Después de no poder dormir por varios días Ya que comenta que algo lo atormenta por la noche Decide colocar su teléfono grabando directo hacia su cama Para ver qué es eso que no lo deja descansar Logrando obtener la siguiente evidencia Parece que algo sale de su cuerpo Míralo 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 Una sombra de color negro sale de su cuerpo Muchas personas le comentan que pueden ser los famosos desprendimientos Otros que se puede tratar de su alma Y otros dicen que puede ser una simple posesión Ahora dime ¿Tú qué opinas? ¿Cuál sería tu hipótesis? El piso frío Un canal en YouTube subió una grabación el 21 de octubre de este año Una investigación en un antiguo castillo del Reino Unido En la parte más baja del castillo Logran capturar en vídeo una imagen aterradora Parece que alguien los observaba Let me know where you're all watching from this evening Let me know if you see anything So recently I'd done a ghost hunter at UK Castle And I recorded loads of footage I didn't notice it at the time But when I viewed the footage back afterwards A couple of things were absolutely chilling Let me know what you think First of all watch the outside window There seemed to be a face peering in This one is proper scary Again I didn't notice it at the time I create a face por behind me I don't even notice it at the time Then I thought you left the checkpoint Música Este video fue tomado en Indonesia, exactamente mientras se enteran a una persona, se alcanza a escuchar un extraño canto, como si una mujer estuviera cantando, lo curioso, es que se escucha el canto cuando pasa el féretro en frente de la cámara, míralo. Después de que esta grabación causara sensación en Indonesia, la autora del video sube dar una explicación, comentando que la que enterraban era una amiga, una amiga que se dedicaba a cantar, ella dice que no sabe de dónde sale esa voz, pero si lo notas, parece que estuviera cantando, y aparte, solamente se escucha cuando pasa el ataúd en frente de la cámara, y cuando se aleja, se deja de escuchar. ¿Qué opinas? ¿Se puede escuchar? Pero muy claramente ese canto, la chica que grabó el video dice que está pidiendo perdón, además, ella no quiere pensar que se trate de su amiga afinada, y ya nos comenta algo muy interesante, en su país, piensan que la gente que muere y no cumplieron todos sus pendientes, regresan a estar con sus familiares vivos, o con las personas que más estuvieron cercas. Ahora dime, ¿qué opinas? ¿Crees que se trate de su amiga? Eso, tú decídelo. El caso de Diego Spiker sigue dando muchas más evidencias paranormales. Diego es una persona que dice estar viviendo en la actualidad fenómenos extraños dentro de su casa. Todo comenzó con un pequeño castillo que le compró a su hija pequeña. A raíz de que se hizo con este pequeño castillo, una entidad empezó a manifestarse dentro de este lugar, pero las cosas fueron empeorando, ya que esta presencia empezó a manifestarse en cualquier lado de su casa. Pero lo raro, es que siempre aparece cubierto con una especie de cobija o manta cuadros, de color rojo. En la actualidad, sigue manifestándose peor en cualquier parte de su casa, e inclusive afuera de ella. Y por lo que podemos ver, esta entidad está arraigada Diego. ¿Qué mierda? ¿Qué? ¿Qué quieres? Me vine a viajar, dice que para descansar de todo weón, y aquí está que me comen vivo los moscos weón, no he podido estar tranquilo. Tous vive el temor de todo, sino que los moscos. Pos дucidoes de nosotros. alloy de otroulum bracance. Dos dum. Puede. Cuanta. Ti improve. Puede de tu Kitty y Ves Morales. Maire,loclo el Esto no es verdad. No, parco, se me ha enviado el televisor. No, parco, se me ha enviado el televisor. No, parco, se me ha enviado el televisor. Hasta hoy, nos revela algo interesante. Parece que él tuvo una hermana pequeña, una hermana que perdió la vida. Y coincidentemente, la manta preferida de su hermana es exactamente la manta con la que se cubre este ser. ¿Crees que se trate de su hermana o simplemente un demonio que se está haciendo pasar por ella? Muchas gracias por ver este video. Si el video te gustó, te invito a que lo compartas con algún conocido. Déjanos ese pulgar arriba. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal. Estuvo contigo la dimensión oscura. Que pases una muy bonita noche y hasta la próxima. Y si eres nuevo, te invito a que te suscribas a este canal.